Hola, me llamo Jung-ho, yo nací en Corea y viví en Chile 11 años y viví en Estados Unidos para la universidad y durante los últimos 10 años cuando estuve trabajando no estuve hablando mucho castellano. Yo me imaginé, pasé mi infancia en Chile, cómo se iba a olvidar el castellano, pero últimamente se me está empezando a olvidar el vocabulario más avanzado y expresiones más idiomáticas. Se me está se me está se me está gringando el idioma. Entonces buscando a alguien que pueda hablar por chat de audio o teléfono. Si un par de veces a la semana se puede hablar por teléfono Skype, Discord, KakaoTalk, no sé, cualquier cosa que tenga algo de chat de audio, chat de texto no estoy interesado porque típicamente voy a estar haciendo algo a trabajar en el computador o algo así. Mientras esté hablando entonces si alguien puede hablar y especialmente si usted está aprendiendo idioma coreano y es como nivel intermedio avanzado y tiene varias preguntas sobre gramática, contexto social y cosas así de palabras y cosas así que cuestan explicar y que es difícil encontrarlo. Eso puedo explicárselo en castellano. Estoy pensando como media hora en las noches, entonces yo vivo en California, así que entre México y Argentina, que es el país que está más al este, más al este de Sudamérica, hay tres, creo que tres horas de diferencia. Así que con pasar a la hora de México, típicamente como a las nueve, diez, de las ocho hasta las diez, es cuando ocho, ocho de la noche para adelante es cuando estoy disponible. Así que aquí abajo en la descripción del video voy a poner la información en contacto, así que si no te sirves de contactarme para organizar eso. Sí, entonces, práctica de castellano, ahí le puedo, le puedo explicar cosas complicadas en coreano, en, en, para nivel principiante también está bien, pero probablemente no va a sacarle tanta ventaja si es nivel principiante porque no va a tener mucho que poder hablar. Pero, sí, eso es. Si tiene interés, contáctame, gracias. Gracias.